Eres la estrella fugaz en los ojos de alguien sin deseo pendiente Tú eres un arroz en el jardín de un jardinero que no va a atenderte Ese trofeo en la mano de alguien que solo te ganó por suerte Tú eres un tesoro a perder de un pirata que quizá no lo lamente Y aunque tú intentes que otra vez se enamore Deseo suerte, baby, y ojalá no hayan dolores Lady, déjala sin directo en el story Nada va así igual como ayer, por más fuerte que llores Lady, dime si en el espejo ya te viste O no te das cuenta que pa' resolver un chiste Tú crees que te amas pero solamente cuando te desviste un momento Solo te quiere pa' el pasatiempo No quieres nacer y tú vives perdiendo el tiempo Baby, y hacerte de ese tormento Y abrarte mentira y engañarte ese es su mayor talento Llénate de actitud que tú tienes tu virtud Busca otro que te quiera y sube el bata por YouTube Ese cabrón, tus lágrimas no la mereces Y antes de dar amor, primero dígame a ti tú Cámbiate el tiempo que te daba para hacerlo a él Tu belleza no la miraba por mirarlo a él Se te ha olvidado la grandeza de ser bella y mucho más bella la vida Pa' llorar valoraste mujer La robo Y aunque tú intentes que otra vez se enamore Te deseo suerte, bebé Y ojalá no hayas dolores No, 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 no Lady, de algo generaste los stories Y nada más igual como ayer Por más fuerte que llores Lady, de qué sirve cada indirecta Sirve en dirección incorrecta Él buscándote imperfección y yo te veo perfecta La luna se llenó de las piedras que arrojaste Y ese destino que con él imaginaste Seguí siendo los últimos ojos que miraste Mira qué resultado te llevaste Yo sigo esperándote Pensando en que algún día esto va a ser Y tú ilusionándote Creyendo en que será lindo otra vez La luna se llenó de las piedras que arrojaste Y ese destino que con él imaginaste Seguí siendo los últimos ojos que miraste Mira qué moraleja te llevaste, baby Y aunque tú intentes que otra vez se enamore Se enamore Te deseo suerte, bebé Y ojalá no hayan dolores Ya no me lo veo, bebé Lady Dejala sin directo en mi story Yeah Nada vas igual con ayer Por más fuerte el que llore Record the boy Lady Dímelo X De profesor Flow Factory J.H.V.I.T.I.K.R.I.V.A.S.T.A.